Uno para todos, uno para todos, uno para todos, solo uno nada más. ¿Qué te pareces un poco a Alejandro Sanz? ¿No te lo habían dicho? Queridas, Sole, Elena, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Pedro, Sarita, gracias. Un momentito, un momentito. ¡Vamos, vamos! Se lo llevan. Hasta la próxima semana, en Uno para todas. Adiós. Uno para todas, uno para todas, uno para todas, solo uno nada más. Uno para todas, uno para todas, uno para todas, solo uno nada más. Si vienes a jugar, si vienes a ganar, el premio te puede llevar. En rey de las mujeres te convertirás, si no sabes conquistar. Tendrás que competir mostrando tu valor, ganarte nuestra votación. Guapos, altos, fuertes, listos y divertidos, difícil es nuestra elección. Y no para todas, uno para todas, uno para todas, solo uno nada más. Uno para todas, uno para todas, solo uno nada más. Uno para todas, uno para todas, solo uno nada más. Uno para todas, uno para todas, solo uno nada más.